En la era del conocimiento, un niño o joven pueden pasar más tiempo enviando mensajes con su celular o jugando videojuegos que viendo televisión. Un joven de hoy puede enviar en promedio más de 2.000 mensajes mensuales con su celular. Escriben y leen mucho más que generaciones precedentes sin acceso a materiales escritos. Estamos en medio de una revolución sin precedentes que cambia la forma en la que aprendemos y vivimos. Colaborar, intercambiar, comunicar, producir, crear, innovar, son los verbos más utilizados en nuestro tiempo. Atrás quedaron los días en los que bastaba con memorizar y repetir, copiar y pegar. Hoy es necesario sumar y construir, aplicar y transformar lo que aprendemos. Vivir en el presente implica un nuevo arte, el arte de ser protagonista. Transformarse en productor de significados y sentidos, de soluciones y mejoras. La educación de nuestro tiempo no puede anticipar el futuro, pero puede crear las condiciones para que los niños y jóvenes desarrollen todas aquellas capacidades que les permitan integrarse de manera virtuosa a su mundo. El desarrollo de habilidades intelectuales de los estudiantes está ligado a los procesos individuales y sociales que cada uno vive desde la infancia más temprana y es producto de la riqueza de las experiencias vitales, sobre todo las educativas. En el Inter, esto nos lleva a replantear la forma en la que educamos a los jóvenes en este siglo y revisar profundamente la naturaleza de las experiencias de la clase, en la escuela y en la vida cotidiana de niños y jóvenes. El aprendizaje de las ciencias y de las matemáticas, por ejemplo, es objeto de una profunda transformación que se orienta al desarrollo y al ejercicio de las habilidades en condiciones cuya riqueza depende de que sean lo más cercanas a las que experimenta en la vida profesional. Es importante aplicar las nuevas tecnologías para desplegar los hallazgos, hipótesis y nuevos constructos científicos a los alumnos. Para nosotros es fundamental también crear diariamente las condiciones educativas que favorecen el desarrollo de la comunicación, la creatividad y la innovación. Nos aseguramos que nuestros alumnos descubran el valor de la producción original y la colaboración. En el Inter somos pioneros e investigamos cotidianamente sobre la mejor forma en la que las nuevas tecnologías se convierten en un vehículo adecuado para la organización de ambientes de exploración, investigación, análisis y comunicación de los nuevos conocimientos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!